Los episodios apasionantes continúan rápidamente en la serie Emanet. Si bien el amor entre Seher y Yaman fascina al público, las cosas están empeorando para Sual. Sual, que está en un ataque de celos, no está seguro de qué hacer. Esta situación de Sual se duplicó cuando fue expulsada de la mansión. ¿Qué hará entonces Sual, que está desesperado? ¿Qué le espera al amor de Yaman y Seher en los próximos episodios? Sual quería acabar con su vida. Sual, quien fue oficialmente expulsado de la mansión, rápidamente avanzó hacia un punto en el que no sabía qué hacer mientras se volvía loco. Sual ya no tiene posibilidades de atrapar a Yaman. Lo único que puede hacer a partir de ahora es hacer sufrir a Seher. Como primer paso, Sual intentará acabar con su vida. Este peligroso juego de Sual acabará en el hospital. Mientras Yaman y Seher están concentrados el uno en el otro, la acción de Sual interrumpirá la aventura amorosa de Yaman y Seher. Porque la situación de Sual es buena, Yaman decidirá mantenerla cerca por un tiempo. ¿Por qué están preocupados Yaman y Seher? Otro tema destacable de la serie es el incómodo estado de Yaman y Seher. Especialmente Seher puede llegar al punto de llorar. La primera razón es no querer volver a separarse estando tan cerca el uno del otro. Si miramos al pasado, el dúo pasó por momentos muy difíciles. No hay nada más natural que el miedo al mal que viene cuando las cosas van tan bien. Otro punto es el aumento de las hormonas de Seher. Seher está experimentando emociones intensas como si se hubiera convertido en madre. Por otro lado, las cosas llegaron a un callejón sin salida entre Ali y Duygu. Mientras Duygu aleja a Ali de sí misma, su colaboración con Volkan se malinterpreta. Ali sospecha que Duygu y Volkan tienen una aventura. Por otro lado, Duygu todavía no se da cuenta de que cometió un gran error al ocultar a su hermano de Ali. Duygu se dará cuenta de este error demasiado tarde. Ali acudirá en ayuda de Duygu, quien será perjudicada por su hermano. Seher está embarazada. ¿Está muerta la emoción? Seher y Yaman son ahora plenamente marido y mujer. Al escuchar esto, Sual quedó literalmente partido por la mitad. Podemos decir que el amor de Sual por Yaman ha terminado. Pero no dejará de vengarse y arruinar esta felicidad. Querrá perturbar la paz de la pareja diciendo que si yo no soy feliz, tú tampoco lo serás. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Seher quedará embarazada. No nos cansábamos de ver los episodios llenos de romance de la serie. Yaman avergüenza cada vez más a Seher con sus valientes palabras. Yaman está pensando en tomar a Seher en sus brazos ya que es de noche. De hecho, el entusiasmo hormonal de Yaman dará sus frutos en poco tiempo. Podemos decir que los bebés del dúo llegarán muy pronto. Aunque aún no haya nacido aquí, queremos hacer nuestra predicción. Creemos que los hijos de la mareja serán niñas. Era hijo de Emir y Reyhan en la serie de televisión Yemin. El productor puede sorprender aquí a una niña para Yaman y Seher. Los malos tuvieron sus problemas. La otra cosa que nos hace felices en la serie, tanto como el amor de Yaman y Seher, es que los malos recibieron su castigo. Kanan perdió el dinero a manos de su joven amante. Quedó semiparalizado. Como si eso no fuera suficiente, es posible que haya perdido la vida mientras intentaba ahorrar su dinero. Por otro lado, mientras Sual sueña con el amor, es testigo de cómo Yaman y Seher se convierten en una familia. Para Sual, esto es peor que morir. Finalmente, por parte de Dujgu y Ali, las cosas se complicaron cada vez más. Dujgu se puso en peligro mientras ocultaba la verdad. El descubrimiento del cuerpo de un oficial de policía hizo que Ali rompiera a llorar. Ali, que ya ha perdido a un ser querido antes, tal vez no pueda soportar un segundo trauma. Es por eso que la persona que murió aquí definitivamente no es Dujgu. Sin embargo, Dujgu debe tomar una decisión y decirle la verdad a Ali. De lo contrario, podría cometer errores irreversibles. Yaman no se cansa de Seher. Yaman y Seher finalmente completaron su larga historia de amor con una noche romántica. Sin embargo, para Yaman, el anhelo de todos estos años no desaparecerá fácilmente. El romance y el amor continuarán a toda velocidad. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? La relación romántica de Yaman y Seher hizo que soplaran vientos de amor en la serie. Especialmente Yaman nunca se detendrá. Seguirá habiendo muchas sorpresas románticas. La desaparición de los villanos de la serie por primera vez en mucho tiempo fue una gran oportunidad para Yaman y Seher. De hecho, Yaman se dejó llevar tanto por el amor que incluso escribió el nombre de Seher en los archivos de la empresa. Estas escenas que calientan nuestros corazones y nos hacen felices continuarán rápidamente. Quienes siguen la serie siempre han visto que este tipo de escenas duran muy poco tiempo. Si bien nuestra pareja atravesaba un periodo hermoso, algo malo siempre los separaba. Pero esta vez las cosas no serán así. El flagelo de Sual permanece. En la serie, el mal casi desapareció después de que Kanan quedara paralizado por una gran estaca. Kanan pagó el precio de todas las cosas malas que hizo al estar sola. Aunque por ahora nos hemos deshecho del problema de Kanan, Sual todavía está allí. Sual, cada vez más obsesionado, puede dañar a Seher en los siguientes episodios. Especialmente durante el embarazo de Seher, Sual nos pondrá a todos en momentos de miedo. Sin embargo, hay más en esta situación. Deberías sentarte y escuchar las hermosas escenas de Seher y Yaman. Por otro lado, Ali no suelta a Duygu. Aunque Duygu le ocultó la verdad a Ali, Ali encontró a su hermana desaparecida. Aquí los dos se enfrentarán y habrá un nuevo conflicto. En este desacuerdo entre Ali y Duygu, los acontecimientos se desarrollarán sobre una línea muy fina. Especialmente Ali debe salvar a Duygu de este error tomando las decisiones correctas. De lo contrario, Duygu perderá tanto su profesión como a su hermano. La primera noche de Seher y Yaman. El bebé está en camino. Hemos visto mucha maldad, intriga y luchas de poder en la serie. Además, también fuimos testigos de amoríos y separaciones. Por supuesto, la ruptura más dolorosa fue la de Ali y Kiraz. La muerte de Kiraz nos rompió el corazón. Lo que más esperábamos en esta larga aventura era que Seher y Yaman estuvieran juntos. Y por fin ha llegado el episodio que estábamos esperando. Entonces, ¿qué les espera Seher y Yaman, que ahora son marido y mujer en los próximos episodios? El bebé está en camino. El romántico Yaman finalmente logró estar a solas con Seher. Aprovechando este momento en que los malos les dieron una pequeña oportunidad, Yaman fue al campamento con Seher. Mientras la pareja pasaba momentos muy románticos en el campamento, finalmente llegó el momento que estábamos esperando. Dos corazones que latían el uno por el otro en la tienda de campaña finalmente se convirtieron en uno. Los momentos que vimos con emoción pusieron fin a nuestro largo anhelo. Después de esta unión de los dos, ya nadie podrá separarlos. Ahora ningún poder puede interponerse en el camino del amor de Seher y Yaman. El dúo sueña con tener un bebé en el futuro. Recibiremos esta noticia pronto. La mansión se llenará de felicidad con la llegada del dulce bebé de Seher y Yaman. Hanan y Sual están indefensos. Dijimos que la separación sería imposible para el dúo de ahora en adelante. Sin embargo, quienes siguen la serie de televisión del productor Yaman recordarán lo que les pasó a Emir y Reyhan. Aunque la verdad real existió cuando Ozge y Yagis dejó la serie. Como tal situación no existe aquí. Los dos amantes nunca serán separados el uno del otro. Sin embargo, Kanan y Sual, que están desesperados, por supuesto no se rendirán. El dúo pondrá este amor a duras pruebas con sus acciones en los próximos episodios. A pesar de las malas acciones de Kanan y Sual, no hay necesidad de desmoralizarse. Estaremos llenos de amor esta semana. Nuestra serie nos hará sonreír mucho con las nuevas aventuras hogareñas de Yaman y Seher. Recomendamos a todos que vean y disfruten estos episodios a su gusto. La emoción del bebé de Seher y Yaman.